Y ahora, porque ya me pasó por esos barrios Y hasta no verle, en fin a mi consentida Y ahora dicen que me han de quitar la vida Hay que pensar en el Dios, su Dios me la quitará Y ahora le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con mis olas a ver el camar Y aunque te llamas a un Dios que me ha de juzgar A esa belleza llamando, no se vaya a equivocar Y ahora le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque te llamas a un Dios que me ha de juzgar Y ahora le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque te llamas a un Dios que me ha de juzgar A esa belleza llamando, no se vaya a equivocar Ay, un placer de su mundo, usted es barato